de la viruela del mono y la ola de contagios por COVID-19, las autoridades de salud de Medellín recomiendan tener precaución y conservar los protocolos a puertas del inicio de la Feria de las Flores. En Medellín, 25 personas están aisladas por el cerco epidemiológico de los dos casos confirmados de viruela símica. Eso no significa que haya alerta, la enfermedad está controlada. Primero que todo, un parte de tranquilidad, esta enfermedad está importada, no está en circulación en este momento en la ciudad de Medellín, sin embargo, desde vigilancia epidemiológica, todos nuestros profesionales están ahí haciendo el cerco epidemiológico, haciendo el seguimiento, verificando signos de alarma. El que sí sigue circulando es el COVID-19, por esto, ante los eventos presenciales masivos de la Feria de las Flores, la recomendación es usar tapabocas en aglomeraciones y no dejar de lavarse las manos constantemente. Es importante que toda la comunidad esté consciente de que todavía nos podemos enfermar y que esta enfermedad puede ser grave si no tenemos los anticuerpos que nos genera la vacunación. Adicional a esto, en la feria es importante saber que estamos para cuidarnos. comprar el licor en sitios de confianza y alertar si se cree que se está vendiendo comida en mal estado, también hace parte de las recomendaciones para que la feria, además de alegre, sea saludable.